Tú apareciste en mi vida, como la lluvia del invierno Curando las huellas que ya te calcó, ese lechero de la esquina Tú apareciste en mi vida Tu programa, Tu Kia Perú Dulita, ¿quién nos acompaña en este hermoso día? El día de hoy nos acompaña una hermosísima y maravillosa mujer como es Clara Luz Y que venga a las... ¿Dónde está el cariño para la linda, guapa, hermosa mujer? Clara Luz, bienvenida a este programa Tu Kia Perú Qué bonito Dulita, muy feliz, muy contento en este bonito programa como es Tu Kia Perú Muy bien, coméntanos, ¿qué primicia nos has traído el día de hoy? Bueno, el día de hoy estamos estrenando la primicia, como dice Esta primicia con mucho amor y cariño, esperando que sea el agrado de cada uno de ustedes Lo hice con mucho amor, lo hice con mucho cariño Esta primicia que dice el lechero Ahí está, ahí nos vamos con esta linda primicia que dice el lechero Aquí en tu programa Tu Kia Perú ¡Ordiosamente! ¡Como tú! Para Tu Kia Perú Aquí te canta Clara Luz Con mucho amor y cariño Tú apareciste en mi vida como la lluvia del invierno Jurando las huellas que le ha dejado Es el lechero de la esquina Tú apareciste en mi vida como la lluvia del invierno Jurando las huellas que le ha dejado Es el lechero de la esquina Ese lechero tiene buena suerte Abastece su leche en todas partes A los nueve meses desaparece En sus caseras venga buscando Esta primicia 2019 Esta primicia 2019 Es el lechero de tu santiaguera de moda Que ya está en tu corazón Una guatecita, otra guatecita Bailando, pasando, ahora sí, es así Tú apareciste en mi vida como la lluvia del invierno Jurando las huellas que le ha dejado Es el lechero de la esquina Tú apareciste en mi vida como la lluvia del invierno Jurando las huellas que le ha dejado Es el lechero de la esquina Es el lechero tiene buena suerte Abastece su leche en todas partes A los nueve meses desaparece En sus caseras venga buscando Es el lechero tiene buena suerte Abastece su leche en todas partes A los nueve meses desaparece En sus caseras venga buscando Arriba los brazos Arriba los brazos Ahora sí, eso sí Una vueltecita más Domingo 30 de junio Quedan invitados Para celebrar mi gran aniversario En el local Río Hablador de Huachipa Ahí estaremos cantando Nuestras primicias Nuestros éxitos santiagueros Ahora anda preocupado ese lechero Y perseguido por la justicia Ahora que nacieron tantos chamaquitos Él no tiene plata para mantener Ahora anda preocupado ese lechero Y perseguido por la justicia Ahora que nacieron tantos chamaquitos Él no tiene plata para mantener Para tu quilla Perú Para todo el Perú Y el mundo entero Esta primicia El lechero Con la mía Qué bonita canción en la voz original de Clara Luz Seguimos, contribuamos, Dulita Qué lindo tema Qué lindo tema el lechero ¿Verdad, Clara Luz? Muy lindo este tema De verdad Coméntanos acerca de este tema Es poquitito, algo chiquitito A ver Bueno, este temita es de la composición De la señora Hilda Guillén Y la música es de la orquesta Súper Bacanas del Perú Y es una canción que le está gustando bastante A todo el público maravilloso Gracias por ese cariño Gracias por ese respaldo A toda la gente maravillosa Claro, y estoy segura Que será un gran exitazo Este tema, ¿verdad? Coméntanos Clara Luz Me comentan que estás de aniversario Por favor, danos una cordial invitación A todo tu público Que te sigue Claro, Dulita Estamos de aniversario Domingo 30 de junio Todos quedan invitados Para celebrar a lo grande En el local Río Hablador de Huachipa Ahí estaré celebrando Mi gran aniversario Y quedan invitados A toda la gente linda De Huancabelica Huancayo Tarma La Selva Central Ayacucho Todos quedan invitados Porque estarán Grandes Orquestas Santiago del Momento Y también estarán Las Santiago La más Santiago del Momento Para bailar todita La noche Purito Santiago Ahí está No se olvide Que ya tenemos una cita Con nuestra amiga Clara Luz Número para contratos Por favor, Clara Luz Bueno, al número de contratos Pero solo para contratos No para maltratos Ah, eso sí, por favor Bueno, al 990-79-5447 A ver, una vez más Al 990-5447 Atentamente Ahí estaremos respondiendo Tu amiga Clara Luz Y nos vamos Con una bonita primicia Que nos has traído El día de hoy Bueno, vamos a presentar Otra primicia más Que con mucho amor y cariño Esta es una inspiración De la compositora nacional Rocío del Centro Y en la música De Milo Salas Vilca Poma Este temita que dice Me voy para siempre Y nunca más volveré Nunca más vamos a regresar ¿Verdad? Y nos vamos Con este bonito tema Que dice Me voy para siempre Aquí en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú Los originales Nueva Onda Perú Y Clara Luz Y para Tuquilla Perú Esta primicia Me voy para siempre Con mucho amor y cariño Ya me voy Me voy lejos para siempre Yo juré Nunca volveré a tu lado Terminó La magia Tendo en tu amor Se apagó El romance El que tuvimos Ya me voy Me voy lejos para siempre Yo juré Nunca volveré a tu lado Terminó La magia Tendo en tu amor Se apagó El romance El que tuvimos Tus engaños Tus machados Me alejaron Mataste Con mentiras Y falsías Ya se acabó La historia De nuestro amor Se murió Como la flor De un día Tus engaños Tus machados Un alejano Mataste Con falsías Y mentiras Ya se acabó La historia De nuestro amor Se murió Como la flor De un día Bailando Gozando Una aguentecita Otra aguentecita Goza la vida Vive la vida Esta primicia Para todo el Perú Y el mundo entero Aquí te canta Clara Luz Ya me voy Me voy lejos para siempre Yo juré Nunca volveré a tu lado Terminó La magia Tendo en tu amor Se acabó El romance Que tuvimos Ya me voy Me voy lejos Para siempre Yo juré Nunca volveré a tu lado Terminó La magia Tendo en tu amor Se acabó El romance Que tuvimos Tus engaños Tus maltratos Me alejaron Mataste Con falsías Y mentiras Ya se acabó La historia De nuestro amor Se murió Como la propia Un día Se engaños Tus maltratos Me alejaron Mataste Con falsías Y mentiras Ya se acabó La historia De nuestro amor Se murió Como la propia Un día 20 de junio Así estaremos Cantando En mi gran aniversario Todos quedan invitados Para celebrar A lo grande En el local Río Hablador De Huachipa Ya me cansé De ti Me voy lejos De ti Y no vuelvo Te dejo Libra, libra Tu camino Ya no quiero llorar Ya no quiero Subir más A tu lado Es mejor Se para no Para siempre Ya me cansé De ti Me voy lejos De ti Y no vuelvo Te dejo Libra, libre Tu camino Ya no quiero llorar Ya no quiero Subir más A tu lado Es mejor Sepáranos Para siempre Una vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Bailando Razando Para tuquilla Perú Y no quiero llorar Y no quiero llorar Ya no quiero llorar Y no quiero llorar El izquierdo Estamos disfrutando Lo mejor de tu programa Tuquilla Perú Y esto llega gracias a Sonidos Alfa y Omega Nos vamos a un pequeño corte comercial Ya volvemos Y para Tuquilla Perú Esta primicia Me voy para siempre Con mucho amor y cariño